A finales del siglo XV, el rey de Rusia Iván III fortaleció su ejército y liberó a Rusia del pago del tributo al canato mongol tártaro. Al no tener este peso sobre sus hombros, la vida de la Rusia rural empezó a mejorar. En estos tiempos nació Salanka, uno de los platos más emblemáticos en antiguos rusos que sobrevivió el paso de tiempo. El nombre Salanka proviene de la palabra sol, que en ruso significa sal, que permitía conservar productos y sobrevivir el invierno. Acompáñenme a conocer los secretos de este plato. Me dicen Arty. Hoy vamos a preparar una de las sopas más emblemáticas de Rusia que se llama Salanka, la sopa favorita de mi papá. Empecemos. Para esta receta vamos a ocupar de los siguientes ingredientes. Como siempre, cebolla, en este caso ya está picada. Laurel, sal y pimienta. Aceitunas. Aquí tengo algo especial. Un ingrediente no muy común, pero algo que es fácil de conseguir en un supermercado. Se llama alcaparras. Así que, si no lo tienen, sí pueden hacer esa receta en elcaparras. Pero les recomiendo mucho. ¿Por qué no probar algo nuevo? Y les va a dar un toque especial. Además de eso, vamos a ocupar un poquito de crema, puré de tomate y algo muy específico sobre esa sopa. Vamos a ocupar cierta variedad de las carnes. Tengo unos 100 gramos de salami. Carne de puerco o de res hirvido. En este caso tengo de puerco. Ahora, salchichas. Muy importante que las salchichas rusas son diferentes. No tienen nada que ver con las salchichas de México. Porque suelen ser de puerco. Son muy ricas, grasosas. No tan sanas como donde pavo, pero... ¿Qué hacer? En este caso es un poquito complicado encontrar salchichas rusas aquí en México. Pero lo que encontré en el supermercado son las salchichas polacas. Hacen el trabajo perfectamente. Y un elemento también importante, es súper crucial, añadir un elemento ahumado a esa sopa. En este caso tengo una chuleta ahumada. Y finalmente, un ingrediente clave de esa sopa. Son los pepeñillos. Son muy fáciles de conseguir, fáciles de conseguir en un supermercado. Pero, aún mejor, ¿por qué no los preparen ustedes mismos en su casa, como yo lo hice? Si quieren saber cómo hacerlos, ahí les dejo un link en la descripción. Empecemos. Ya, aquí tengo mi horno precalentado. Lo que Arte quiso decir es sartén precalentado. Ay, Arte, Arte. Y vamos a poner nuestra cebolla. Y ya, como vieron, nada más necesitamos que apenas empiece a agarrar el color la cebolla. No tenemos que freírla mucho. En este momento vamos a poner nuestros pepeñillos. Y ahora al fuego alto, los vamos a empezar a freír un poquito. Un poquito, sazonar, perdón. Dicen que aún hay personas que cuando cocinan comen mucho y después cuando ya prepararon ya no quieren comer nada. Yo nunca tuve ese problema. Yo como durante la cocina y después, mientras, porque ya ustedes saben, soy bien dragón. A mí me encanta comer. Aprecio mucho la comida porque para mí toda la cocina en los diferentes países es un lujo. Que de vez en cuando a mí me encanta darme. A mí y a mi familia. Como pueden ver, los pepeñillos apenas empezaron a agarrar un poquito de calor. Ya se precalentaron. En este momento vamos a añadir nuestra pasta puré de tamate. Lo que estamos haciendo ahora, estamos preparando la base para nuestra salanca. Vamos a añadir una pizca de sal. Aquí mis amigos, les recomiendo añadir una media cucharita de azúcar para darle un saborcito interesante. Si no quieren, no lo tienen que poner, pero a mí sí me gusta, porque aumenta el sabor. Ok, ya se calentó nuestro puré de tamate. En este caso, vamos a añadir un poquitito de agua. Ya precalentada, calientita. Y así lo vamos a dejar asazonar un tiempo. Mientras aprovechamos y vamos a cortar la parte favorita de esa sopa mía. Las carnes. ¿Saben? Saben, mi papá solía ser una persona muy seria. No sonríe mucho. No como ahora. Ahora es muy sentimental. ¿Verdad, papá? Pero antes era bastante serio y no sonría. Pero de vez en cuando. Yo lo veía muy sospechosamente sonriente. Y ya sabía de qué se trataba. Porque estos días ya sabía que mi abuelita, su mamá, le estaba preparando su sopa favorita, que era salianca. Y por eso estaba de muy buen humor. Estaba a reír. Por eso me encanta esa sopa, porque tengo una asociación de mi papá sonriente. De mi niñez. Así que, papá, si tú... Yo sé que estás viéndolo, estos videos conmigo. Y cuando vienes aquí a México, lo vamos a hacer junto contigo. Pero saben que hay un problema. Se me olvidó que mi papá no habla español. Alguien, tradúceles, por favor. Así es la historia de ese plato de mi familia, muchachos. Aquí estamos cortando nuestra carne de puerco ya herido. Miren, un color bastante rico. Ahora, ¿qué tan grande lo vamos a cortar? En los pedacitos chiquitos, para que puedan ponerlo en su cuchara. Esta les voy a mostrar otra vez. Así. Unos cubitos. Ay, no sé cómo ustedes, pero yo ya me emocioné. Ahora entiendo por qué mi papá sonría tanto cuando... ...iba a comer salianca. Es tan completo que no se requiere nada adicional, ninguna guarnición. Y la chuleta, miren. Qué chula nuestra chuleta. No sé si el nombre de chuleta proviene de la chula, pero... Me enlate. Ustedes díganme si no se ve... ...bello todo eso. Esa... ...esa celebración del estómago que vamos a tener. Ay... Y las salchiches, obviamente. Miren. También están ahumadas. Esas salchichas polacas... ...va a quedarse delicioso. Ahora, miren. Aquí tengo dos opciones. O tener una tabla más grande, o tener menos carne. Creo que voy a tener una tabla más grande. ¿A poco no se ve bonito? ¡Oh, yeah! Y el olor. Tremendo. Ahora, todas las carnes aquí ya están listas. Ya están fricocidas. Sin embargo, sí les vamos a hervir un poquito. Aquí tenemos otro ingrediente importante que es... ¡Uf! Nuestro caldo de res. Si quieren ver la receta, como lo hice aquí en la descripción, les pongo un link. Ok. En este momento, ahí con calma, vamos a poner nuestras carnes a nuestra olla. Ahora, yo creo que ustedes ya notaron que una de las características de las sopas rusas es que son muy, muy espesas. Entonces, decimos en Rusia que una sopa verdadera es una sopa en la cual pones una cuchara y está parada. Sí, es una característica de nuestras sopas. Sobre todo salanca porque, como ustedes pueden ver, va a estar súper espesa, pero ¡delicioso! Aquí lo dejamos a hervir unos 10 minutos y nos vemos en un ratito. Ya, mis amigos, pasaron 10 minutos desde que pusimos nuestras carnes a nuestro caldo de res. Y durante todo ese tiempo, nuestra base estaba preparándose al fuego lento. Y miren, ya tiene esa consistencia. Ya está hervidos, hervidos y sazonados nuestros pipinillos. Y ahora ya es el tiempo. Es la hora de poner, mezclar esas dos riquezas. Y es lo que va a hacer nuestra sopa salanca. En Rusia no nos gusta desperdiciar nada. Así que voy a limpiar nuestra olla con el caldo para agarrar cada gota del sabor. En ese momento, vamos a probar cómo nos quedó de sal. Porque recuerden, lo único que tenía el sal es nuestra base. El caldo no tenía sal. Está bueno, pero le falta un toquitito de sal. Más vale que les falte el sal porque después no lo pueden quitar. Y en ese momento vamos a poner un poquito de pimienta en los no molida. Y un poquito de laurel, unas hojitas de laurel. Y así lo vamos a dejar cinco minutos. Nos vemos pronto. Casi. Ya mis amigos, camaradas, ya pasaron cinco minutos. Y ya es hora de nuestros ingredientes especiales. Que son aceitunas. Vamos a poner unas tantas al gusto realmente. Y como les dije, alcaparras. Que da un sabor bastante único a nuestro plato. Enténdenlo. Está riquísimo. Ok, con esto yo creo que va a ser suficiente. Lo vamos a... Mezclar otra vez. Bueno. Cerramos. Dejamos hervir dos, tres minutos. Apagamos. Esperamos diez minutos. ¡Listo! Nos vemos en un par de minutos. Y, camaradas, ya pasaron diez minutos repasando, reposando nuestra sopa sin fuego. Y es la hora de probar esa sopa tan emblemática de Rusia. La sopa que se llama Zalanka. La sopa favorita de mi papá. ¿Listos? Espero que sí. ¡Vamos! Ah, huele delicioso. Vamos a servirla. En Rusia normalmente la acompañamos con un poquito de limón. Limón. Con... Siboyín picado. Y un toque de crema. Ahí está. ¿Qué les parece? Es hora de probarla. Delicioso. En Rusia, esta sopa siempre acompañamos con pan. En mi caso, preparé, horneé un pan integral para que me sepa rico. Espero que también ustedes lo puedan hacer en su casa, que se les queda más rico aún que a mí. Porque si es poe... Porque si es poe... Se puede. ¿Qué? Porque si es poe... Se puede. Porque si es poe... Se puede. Ya vieron, no es nada complicado. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Me dio mucho gasto. Me dio mucho gusto. Y también un poquito de gasto de compartir ese video con ustedes. Si les gustó, pónganle like. Suscríbanse. Compártanlo. Y acuerden que en Rusia, antes de comer, siempre decimos... ¡Priátano apetito! ¡Paka, paka! ¡Suscríbete al canal!